Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Roxana Castellanos dijo que formará parte de la película que planea dirigir Yolanda Andrade en relación a la peculiar e irreverente vida de las lagartonas. Ocurre a cinco amigas de la edad que tenemos, son mujeres independientes, metidas en el medio, unas en la moda. Lo que pasa en los viajes, pero hacer una película. Aquí nuestra productora... La conductora dijo que está feliz en el amor, aunque los planes de boda con su novio se posponen de momento. El novio no quiso aparecer en la entrevista y es algo que realmente deja tranquila a Roxana, pues según ella, no es de esos hombres que aprovechan de novias famosas para salir en la cámara. A él no le gusta esto, como a otros. Ay, sí, Andréita, qué bueno, zapatero a su zapato, él no es artista, él a lo suyo, ¿no? Luego se vuelven artistas. Para no lo cuentes, Juan Martín Aguilar. Fue Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!